Lo trajimos a México, especialmente para todas las mujeres infieles, para todas las mujeres que le han quitado el novio a una amiga, o peor así, le han quitado el esposo a una amiga. Si conocen una mujer mala, saquen su teléfono, grábenlo, lo suben a las redes y etiquetan a esa mujer infiel, a esa mujer falsa, esta rola, ícono del grupo Pesadilla, tema internacional, amor, amor, amor pirata. Me queda hermosa, solamente las niñas solteritas, las niñas que no conocen ese paraíso que se llama hotel, ¡Mujeres me regalan un grito! 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 Música Música Si es la noche, como todas las noches, entre mis fantasías, encenderé que me hubiera, y olvidaré que es un pecado mortal, que aquel amor de una amiga se me va a tener aceptar. Amor de pirata, amor de contrapandos, amor y leyes, amor interpandos, siempre por la espalda, así es nuestro amor. Amor de pirata, amor de contrapandos, amor y leyes, amor con las tolas que todo perdona, en un cuarto de hotel. Amor de pirata, amor de contrapandos, siempre por la espalda, así es nuestro amor. Amor de pirata, amor de contrapandos, siempre por la espalda, así es nuestro amor.